Ana Cacho está indignada por la película que va a hacer de la muerte de su hijo Lorenzo. ¿Qué tiene que decir Luisa de los Ríos? Porque ella es la que va a hacer el papel de Ana Cacho. Vamos a escucharla dentro de un ratito. Y precisamente en este tema, papo, hablan hoy los protagonistas, las personas que realizaron el video musical dedicado al niño Lorenzo. Tampoco se lo pueden perder aquí en Dando Cándalas, así que muchísimas razones para que se quede ahí pegadito o pegadita a su televisión. Pedro, ay madre, Ana Cacho, sigue dando de qué hablar. Cuéntame, ¿qué pasó ahora? Ay, Alexandra, primero de ver qué hora es. 6, 8. Señores, oigan esto. Ahora nos hemos dado a la tarea de corregir ciertas cosas a través de la Internet. Inclusive empecé yo ayer con los periódicos, si usted recuerda. Pues hoy yo voy a corregir algo que yo creo que es una poca vergüenza. Una, ¿quién no conoce a Ana Cacho en este país? Vamos, ¿quién no la conoce? Ana Cacho posiblemente tenga una doble, tenga esta, tenga una, pero todo el mundo conoce a Ana Cacho. Señores, pues una página de Internet está diciendo que esta mujer que voy a poner ahora en pantalla y que es Ana Cacho. Mirela ahí, ponla ahí, ponchela, señor director. Mire, esta mujer que aparece ahí, que aparece de medio ganchete, mire, dice que es Ana Cacho. Mire, esta era la gente de Expose, si usted recuerda, porque ahora se llaman Exclusive Magazine News. Son los mismos de Expose, que parece que como los demandaron, pues ahora cambian el nombre para la misma poca vergüenza. Mire, gente, esa no es Ana Cacho. Posiblemente la Cacho puede ser lo que está enseñando atrás. ¿Qué Cacho es? Sí, esa es la Cacha la que está enseñando atrás, pero no es Ana Cacho. La única doble de Ana Cacho que yo conozco es esta que va a aparecer ahora en pantalla. Mírala. Esta que va a aparecer. Dígame si esa no es Ana, si esa no es la doble de Ana Cacho. Mire, se parece. ¿Quién es esa? La doble de, mira, la de la izquierda es Ana Cacho. La de la derecha es la doble. Pero nos basta con una, va a tener dos. Por eso, pero una es Ana Cacho y otra es la doble. Ahora, ponga la otra foto, señor director. La otra, la de medio ganchete. Aparte que yo creo que es un fotomontaje, porque no creo que esa sea Ana Cacho. Ana Cacho no tiene tanta narga. A mí no se le parece ni siquiera la cara. ¿Verdad que no? La cara, por la cara, por el poca de la cara, chicos. Mira la doble. Esa es la doble de Ana Cacho, mire. Y ahora en feliz. Sí, no, y es felicísima que aparece. ¡Bum! ¡Bum! Ella nunca le hubieran tomado tantas fotos en su vida. No, pero imagínate que ahora la confunde y le digo, venga, se vamos a dar una bailadita, porque como aquel la saco a bailar. Bueno, pero ahí lo único que se ve es un cacho de bompel. Sí. Como que la cara, pues, de Saudi. A mí no se me parece, tuvimos la oportunidad de verlo sin la franja negra que tienen los ojos, pero tiene un parecido, sí, pero cuando la vemos a detalles, no es Ana Cacho. Claro que no. Esa es la mente que no lo es. Además que nunca, Ana Cacho se expulba así como que nunca, ¿verdad? Este cacho es, nunca lo hemos visto. Pues, papo, reacciona, reacciona, papo. Papo, mire ese bompel. Se te parece a la cara. Mira, no es hora, papo. Papo no quiere, mira. Papo es un catador, porque Papo es un catador. Y se acabó. Si es Ana Cacho, la felicito. Y si no, también. Bueno, ustedes saben que Luisa de los Ríos próximamente va a estar protagonizando la película de Ana Cacho. Ana Cacho está indignada porque aparentemente se siguen lucrando, según dice ella, de la sangre de su hijo. Hoy Luisa de los Ríos le envía un mensaje directito a Ana Cacho. Pero también hablamos con Luisa de los Ríos sobre cómo se prepara para hacer esta película. Así que vamos a verlo. ¿Cómo es la Ana Cacho de Luisa? La Ana Cacho que yo quiero hacer, yo quisiera, ya que el personaje y la historia, esto lo debo aclarar, va a ser basada en la historia del niño Lorenzo. No va a ser al chavo, porque este caso no se ha resuelto, esta situación no se ha terminado. Y pues yo tampoco conozco a Ana, así que yo no puedo decir, ella le gusta comer este revuelquillo por la mañana, ni le gusta salir de noche, ni nada. La Ana Cacho mía, el único fundamento que tiene es el mismo que tendría cualquier persona que esté al tanto del caso. Yo leo la prensa y la veo en las entrevistas y trato de, como actriz, sacar un poquito de lo que yo puedo apreciar de ella. ¿No te preocupa que te estigmaticen por interpretar a Ana Cacho, a quien algunos señalan como asesina, aun cuando no es la evidencia y ya no ha sido procesada por ningún tribunal? No, porque de estigmatizarme por el personaje que yo haga, entonces me tiene que haber estigmatizado por otros muchísimos tantos que he hecho. Mi temor sería dar una interpretación injusta, ese sí es mi temor. ¿La película Ana Cacho es culpable o inocente o se queda en la antigüedad? La están escribiendo, estoy loca por saber qué va a pasar, al menos en ese caso, Dios mío, porque en el de la realidad no lo sabemos. Ahí lo vieron. Bueno, Luisa de los Ríos no sabe si Ana Cacho le gusta el revoltillito, si le gusta salir por la noche, a jugar por la jornada, no tenemos... Bueno, Luisa, si tú ves dando candela, tienes el guión perfecto para conocer tal vez a Ana Cacho, porque aquí no se nos ha pasado ni un solo detalle. Si no, pregúntale a ella misma, oye, y por cierto, te exhorto a que trates de conocerla personalmente, ella es bastante accesible, por lo que me cuentan, y ella misma te puede dar unos hints de las cositas que le gustan, pero que te diga la verdad, que te la diga. Pero el mítico, Luisa le envió un mensaje a Ana Cacho, Pedro. Ay, María Saudí, qué cizaña esa, qué bárbara. A ti que no te guste, la ensalzan más, la cizaña. Luisa, Luisa, no te preocupes, yo tengo el número telefónico de Ana Cacho, y te lo voy a textear para que la llame. ¿Y por qué no tienes, Pedro? ¿Ella te llama? No, no me llama, pero un día conversé con ella porque quería una información. Acuérdate que reportero al fin, papá, o sea, uno tiene que ir a la fuente. Y la fuente en este caso era ella, yo tenía que preguntarle algo bien fuerte sobre el caso del niño Lorenzo. Pero mira, antes que nada, quiero decirle a Margarita Rivera Turrell Echevarría de Ponce, mamita, no me puedo largar. Si no, ya tú sabes. Depende. Así soy yo, así soy. Julio, quería añadir algo. Sí, si quieres conocerla, puedes irte al video de San Juan. Julio. Sí, a ir por la calle Fuertadeza, donde hoy día. Pues te la vas a encontrar. Ay, Dios, no lo decías. Pero mira, pero ¿y este balde de veneno que hay hoy estoy aquí, papá? Bueno, pues yo diría que no pierde el tiempo porque como Anacacho no está de acuerdo con la película, pues no va a cooperar porque va a esperar que saquen la película para demandar. Bueno, pero Anacacho... No, no estoy demandando. Sí, yo voy a carmen. ...sigue lucrando de la sangre de su hijo. En breve Luis de los Ríos le envió un mensaje ahí para Anacacho. ¿Qué será? Me dicen que está de lo más nice y calientito. No, no, no.